estamos en el polígono de nasica nos perseguía un camión con mil coches encima de esos que al tocar el freno se van teníamos un coche delante que iba a uno a uno ahí al fondo vemos nasica nosotros vamos despacito hay dos grados bajo cero dos graditos bajo cero parece esto la aponia la m50 van los camiones despacito pero no van parados pero bueno estamos llegando a nuestro objetivo a nuestro destino lo importante es no tocar el freno ir despacito y no tocar el freno porque como no tengas abs te vas a nosotros no funciona el coche de puta madre toma hielaco bueno estamos llegando a pinto bueno nos despedimos